Muchos no han conocido el templo de Santa Catalina abierto al público, de hecho lleva más de una década cerrado. Siete años de obras y una larga disputa sobre la financiación de su restauración. Todo eso ya es pasado y se empieza a ver el final a un proceso complicado que a punto está de concluir. Poco más de un año y medio faltaría, por tanto, para que Santa Catalina estuviera de nuevo abierta al público y la Semana Santa de 2018 sería la primera en la que la Hermandad de la Saltación volvería a salir de su templo tras años de exilio. Después del verano se prevé que comiencen los trabajos de la tercera y última fase de su restauración, que supondrá una inversión superior a los dos millones de euros. Yo espero bendecir la iglesia restaurada, no sé si consagrar tal vez el altar y celebrar una eucaristización de gracias en torno a finales del año 2017. En concreto, las obras de esta tercera fase afectarán al interior del templo y a la adecuación de los restos arqueológicos que se hallaron bajo el suelo. Además, se trabajará especialmente para evitar las humedades en el templo, que es lo que más ha afectado a su conservación. Rodear el edificio de una cámara bufa, una cámara de ventilación, que permitirá de algún modo que no estén en contacto los muros con estas humedades, que las filtraciones que hemos detectado que se producen desde el propio saneamiento al interior se recojan y se conduzcan y que de algún modo la ventilación siga siendo mucho más efectiva al estar cruzada desde el estiro con el interior. La restauración recuperará parte del arco de la entrada, que es el principal resto de la primitiva iglesia mudéjar que allí se encontraba.